Es doloroso y triste perder a un ser querido que padeció cáncer. Sufrí con ellos desde el anuncio de la mala noticia. Sufrí con ellos los días largos de hospitalización. Sufrí con ellos las quimioterapias. Sufrí con ellos toda su enfermedad y todo lo que implica para sanar o para morir. Pero siempre hay esperanza. La detección oportuna puede salvar vidas. El cáncer es una enfermedad silenciosa que avanza lentamente hasta hacer estragos físicos y emocionalmente en nuestro cuerpo, nuestra familia y nuestra economía. Los signos de advertencia del cáncer de mama pueden ser distintos en cada persona. Algunas mujeres no tienen ningún tipo de signos o síntomas, pero cada vez hay más mujeres jóvenes que se detecta cáncer en fases intermedias. Sin embargo, algunas señales de alerta de cáncer de mama debes de poner atención durante la exploración, que es tocarte tú misma ambos senos de acuerdo a las manecillas del reloj y debes de identificar lo siguiente. Debes sentir un bulto en la mama o la axila debajo de los brazos, aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama, enrojecimiento o descamación en la zona del pezón, hundimiento del pezón o dolor en esa zona, secreción del pezón que no sea leche, incluso de sangre, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama, dolor en cualquier parte de la mama. Ten en cuenta que estos síntomas de advertencia pueden darse con otras afectaciones que no son cáncer, pero ayudan a la detección de cualquier padecimiento. Si tienes alguno de estos signos o síntomas que te preocupen, no esperes y consulta a un médico de inmediato para que te practique la mastografía o de ser necesario realizar una biopsia para confirmar un posible cáncer inicial. En octubre de cada año se conmemora el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud, como una forma de promover la detención temprana y el tratamiento adecuado a fin de prevenir, aumentar la supervivencia y reducir los efectos negativos de este tipo de cáncer. Este 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, es para crear conciencia a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y así promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlo a tiempo. Que esta lucha contra el cáncer sea todos los días, el mes de octubre y noviembre los exámenes son gratuitos, aprovecha, saca tu cita, no tengas miedo, no duele, más te dolerá cuando ya no tengas nada que hacer. Prevenir es vida. Yo soy Toni Salmerón desde mi esquina, te deseo que vayas al médico. Yo ya hice mi cita, no dejes de ir.